Está grabando ya Mirá ahí, esperá en el chiquito que hay Este pantalón es el número 14 Y es el tecla de la 10 Entonces hoy le dijeron a la 10 Porque este es 14 Y le dijeron que no te mojo Pero yo no me he hecho el bate No Entonces le dijeron a la 10 Porque está en la tienda Entonces la chaceta es 16 Pero cuando todo lo que digamos Se está escuchando una mancha En la cámara Y va ahí en la computadora Y no va a escuchar todo Después no se me va a grabar Esto Ricardo, pasame una silla O si no, no grabo, pues No, 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 no Ya Mela ahí ¿Está grande? Sí. Vamos a ver si ya para que diga cuando, para que yo aprete. Gracias.